De Caché American Clothing continúa ganándose la confianza de todos los seiveños. En ese sentido, esta popular tienda ha inaugurado su quinta sucursal. Por supuesto, los seiveños no han desaprovechado la oportunidad de echar un vistazo a la variedad de atuendos para dama, caballero y niños. Haciendo nuestra apertura o nuestra inauguración en nuestra tienda número 5, como empresa, nos sentimos orgullosos, alegres, porque para nosotros es un gran avance, ya tener 5 tiendas en lo que es el centro de la ceiba y crear lo que es empleo y traer el mejor producto americano a la población. Estamos teniendo una gran aceptación a parte de las personas, el pueblo seiveño sabe que nuestra marca vende el mejor producto, tenemos los mejores vendedores, tenemos las mejores calidades y no hace más que darle gracias al pueblo seiveño por la aceptación. Nosotros lo que tenemos es una experiencia inolvidable, porque tenemos lo que son tiendas totalmente acondicionadas para que el cliente se sienta cómodo en un área de confort, tenemos aires acondicionados para que usted no se pase calor, tenemos nuestras áreas por departamento para que sea fácil buscar a usted su ropa. Tenemos área de caballero, tenemos área de dama, área de niño, área de hogar y esto hace más fácil al cliente que busque sus cosas. Ya tenemos nuestros maniquíes vestidos con trajes de baño, ropa playera, porque ya se acerca la Semana Santa y tenemos que alistarnos con esos trajes de baño, con esos chores y qué más que con Decaché American Clothing que trae todo este producto para todos ustedes y a precios increíbles. En nuestra área de niños y niñas tenemos exclusividad, tenemos lo que es ropa de todas las marcas, de todos los colores, para que usted traiga a sus niños, a los reyes de la casa, que ellos tampoco se van a ir sin ropa de aquí. Nuestra área de calzado podríamos decir y nos atrevemos a decir que es el mejor calzado de la Ceiba, ¿verdad? Es un calzado que no está usado, está ligeramente usado, ¿verdad? Porque ustedes pueden observar es un calzado que está en perfectas condiciones y pues es lo que nosotros ofrecemos, calidad, fina y aquí en Decaché. Así que ya sabe, amable televidente Ceibeño, las puertas de Decaché American Clothing están abiertas para que se lleve todo lo que sea de su gusto, porque más que una prenda de ropa, la atención es el complemento para una grata experiencia. Nuestro personal está altamente calificado y está capacitado para atender a todo aquel cliente que entre por aquí de la mejor manera. Y nuestra empresa es una empresa muy bien estructurada, como lo dije al comienzo, somos una empresa totalmente responsable que va en crecimiento, gracias a Dios. Le hacemos una invitación a todos los clientes, a todas las personas que están viendo este video, ¿verdad? Que nuestras tiendas están abiertas de lunes a viernes y los días domingos, para que usted se pueda venir y pueda aprovechar y pueda comprar los mejores productos americanos, ¿verdad? Y no obviar nuestras direcciones aquí en La Ceiba, San Pedro Sula, Zabá Colón, Tocóa Colón, Jutiapa y San Juan Pueblo. A toda la población que esté viendo, que esté sintonizando Canal 6, le hacemos la cordela invitación a nuestras tiendas, Decaché American Clothing. Tenemos nuestras redes sociales, tenemos lo que es Facebook, nos pueden encontrar como Decaché, ¿verdad? También tenemos Instagram, nos pueden encontrar también como Decaché en nuestro teléfono celular, que es 33-37-7573. Ahí usted se puede comunicar a nuestra línea de WhatsApp, atendemos directamente y rápidamente. Con las imágenes de Héctor Mengibar, les informó Cristian Cerón. Con las imágenes de Héctor Monaco. Gracias.